Hey que tal amigos, bienvenidos a Cristo Juvenil TV donde te enteras de toda la actualidad cristiana con tan solo un click. Estos días han sido muy aprovechados para diferentes artistas debido al gran tiempo que existe para poder producir, escribir canciones y sacar lo mejor de cada quien. Y esto no es la excepción cuando hablamos del grupo Barak, los muchachos han estado bien activos en sus redes sociales haciendo énfasis en que están trabajando en sus estudios para lograr hacer música nueva. Lo que aún no sabemos es si estarán preparando un álbum completo o si solo son sencillos que estarán lanzando a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en los comentarios y díganos qué tipo de canción les gustaría que Barak pueda hacer o tal vez con qué artista pueda hacer una colaboración. Bueno y por otro lado, otros que ya sí han lanzado canciones oficiales han sido el grupo Oasis, quienes salieron con una canción titulada Pablo y Silas. Siendo esta una adoración completamente a Jesús para hacernos entender que es el que pelea todas nuestras batallas. Esta canción está inspirada en el texto bíblico de Hechos capítulo 16, donde el apóstol Pablo se encontraba con su amigo Silas y estos fueron arrestados por predicar la palabra de Dios. Pero aún así esto no fue impedimento para que ellos hicieran la obra. Así que te preguntamos, si Pablo y Silas fueron arrestados y les quitaron las cadenas al adorar, ¿qué piensas hacer tú de ahora en adelante? Y si te sientes agotado y sientes que ya no puedes más, este tema es para ti. Es el nuevo tema de Van Hennigen titulado Descansa. Descansa es el primer tema del proyecto que lleva por nombre también Descansa, el cual está elaborado con la única intención de que las personas puedan ser llenos de fe y ver que Dios está con ellos en todos los procesos de sus vidas. Descansa, descansa, descansa. Yo te doy la paz. Van Hennigen ha preparado mucha música para sus seguidores y todo aquel que es amante de la buena música. También lanzó otro tema titulado Estoy Aquí. Ambos son temas muy sentimentales y que buscan acercar cada día más a las personas con Jesús. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Déjanos saber en la caja de comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo estás. Dale like al video y activa la campana de notificaciones para que seas el primero en ver todo nuestro contenido. Te acompaño tu amigo Juan Pablo Grito y esto es... Cristo Juvenil TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!